Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, continuamos trabajando con el texto de Garavedian. En este video lo que vamos a hacer es profundizar sobre el pensamiento de Marx y Engels en relación al Estado moderno. ¿Sí? Ustedes pueden seguir la diapositiva, comentar sobre estos autores, seguramente esto es lo que más claro tienen, así que voy a ir más rápido. Pero por las dudas igual lo quería señalar. Marx y Engels desarrollan su obra a mediados del siglo XIX, tenemos que pensar en 1850. Era un mundo en el cual las consecuencias de la primera revolución industrial ya eran evidentes, por lo menos en Europa. Las consecuencias, ¿no? Esto de, bueno, excesivas horas de trabajo, falta de regulación del trabajo por parte de los estados, sindicatos perseguidos en muchos países, ¿sí? Trabajo de mujeres, de niños en muy malas condiciones, ¿sí? Obviamente ausencia de vacaciones, por ejemplo, o de salarios mínimos. Ese sería más o menos el contexto en el cual escriben Marx y Engels, ¿sí? En 1850. Y, digamos, es el momento en el cual lo que sería un sistema capitalista ya consolidado y una orientación, si se quiere, más liberal en lo económico y en alguna medida también en lo político, ¿sí? Lentamente se van estableciendo las democracias liberales en el mundo. Digamos, ese sería el contexto en el cual Marx y Engels escriben, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? Ah, claro que no puedo escribir. Bueno, no importa. ¿Sí? Vuelvo a repetir por las dudas. En 1850, sistema capitalista, ¿sí? De orientación liberal en lo económico y en lo político. Es un mundo claramente donde se ven los efectos de la primera revolución industrial, ¿sí? Ausencia de legislación laboral, ¿sí? Como, por ejemplo, salario mínimo, vacaciones, en el cual trabajaban los niños. Los niños, sí, las mujeres, pero obviamente en muy malas condiciones, en ese sentido, igual que los hombres, ¿sí? En ese contexto es donde Marx y Engels plantean su teoría. En relación al Estado, serán como los puntos que vamos a trabajar, ¿no? Esto sería el contexto. Sí, perdón, claro, ustedes no están viendo la diapositiva. Los primeros dos puntos, si ustedes ven su diapositiva, donde dice inicia y es contemporánea, sería el contexto. Y en relación a lo que ellos planteaban ahí, sí, por eso puse el texto, ¿sí? Lo que plantean del Estado moderno es que, primero, el Estado moderno, según la concepción de Marx y Engels, era un instrumento político que estaba al servicio de la burguesía para explotación de la clase trabajadora, ¿sí? Si lo veían como un, justamente, como dice la palabra, como un instrumento, como un medio, no como una entidad que busca el bien común, por ejemplo, ¿sí? O que busca reducir las desigualdades, por ejemplo. Sino que tiene la idea de que el Estado, en realidad, es un instrumento, más un medio que un fin. Es un instrumento que tiene la burguesía, como otros, pero el Estado es uno, que la burguesía lo utiliza para explotar a la clase trabajadora. Y en ese sentido, el Estado moderno es un Estado clasista, ¿sí? Clasista quiere decir que el Estado, por definición, no es si gobierna tal partido, si gobierna otro, sino que el Estado moderno, o porque hay gente buena o mala, sino que el Estado en sí mismo es un instrumento de la burguesía que le sirva a la burguesía, y no a la clase trabajadora. Por eso decimos que es un Estado clasista, como un Estado que siempre va a estar en beneficio de la clase explotadora, es decir, de la burguesía, ¿sí? Por eso lo que plantea, hoy al punto número dos, Marx y Engels, que la política burguesa, entiéndase como política burguesa, sobre todo la democracia liberal, ¿sí? Por eso lo que vimos el año pasado en el marco de la Guerra Fría, ¿se acuerdan del modelo soviético? Que el modelo soviético no planteaba la democracia. Por más que en algunos países el país se llamaba democracia, no lo era. Era un sistema, o no era una democracia liberal, ¿sí? Porque para Marx y Engels, la democracia liberal, la democracia liberal sería esto de república, división de poderes, partidos políticos compitiendo, ¿sí? Esta idea en realidad, según Marx y Engels, lo único que hacía era, digamos, de esa manera la clase trabajadora no iba a mejorar su verdadera, su condición, no iba a mejorar su condición social y económica. Porque además lo que ellos planteaban es que la democracia liberal, como justamente defiende, es un sistema que la democracia liberal, de alguna manera, va a ser más beneficiosa para la burguesía que para la propia clase trabajadora, ¿sí? En tanto y en cuanto, de la mano de esa democracia liberal, no se va, estoy siguiendo el punto número 12, no va a tocar los intereses de la clase, de la clase dominante, ¿sí? De alguna manera, una democracia liberal jamás tocaría las condiciones de explotación a la que es sometida la clase trabajadora por parte de la burguesía, ¿sí? Con lo cual, lo que dice Marx y Engels, que esta idea de formar partidos políticos democráticos, por más que digan que buscan a los trabajadores y que tienen el bienestar de los trabajadores, jamás van a mejorar esa condición, ¿sí? Entonces, perdón, voy a, ahí está, iba a apagar el WhatsApp. Entonces, como justamente de la mano de esa democracia los trabajadores no van a alcanzar realmente un bienestar, lo ven como más beneficioso para la burguesía, que va a seguir manteniendo su estatus, digamos, su posición, es que lo que dice Marx y Engels, es que la participación en la política burguesa es una falsa alternativa, ¿no? De hecho, es como, es muy peligrosa porque como que puede hacer creer, por eso es la palabra falsa, puede hacer creer que se va a lograr una mejoría cuando en el fondo no se va a lograr. Por ello es que Marx y Engels habían planteado la idea, ¿sí? De que el verdadero cambio para la clase trabajadora, ¿sí? Iba a venir de que los trabajadores se organizaran, entre ellos se unieran, ¿sí? Los trabajadores, los sectores populares, y a través de un proceso revolucionario tomar el poder. ¿Sí? Por eso dice por la fuerza, ¿no? Y ahí era, bueno, después esto lo vamos a aclarar, este último renglón, ¿sí? Y la toma del poder por vía revolucionaria, ¿sí? Ahí sí voy a la diapositiva. Entonces. Eso sería, esto era el contexto que decíamos antes, y esto es 1, 2 y 3, ¿sí? Que es lo que leí antes. Por eso, obviamente, el marxismo más duro era tan contrario a la democracia multipartidaria, ¿sí? En ese sentido, Marx planteaba que la historia de la humanidad estaba compuesta por distintos modos de producción. Esto es lo que ya expliqué en cuarto, en su momento, ¿sí? La historia de la humanidad estaba constituida por modos de producción, que eran formas de organizar el trabajo y el régimen de propiedad, ¿sí? Los modos de producción, es decir, como que la historia, independientemente de que haya distintos gobiernos o momentos de países, ¿no? En realidad, lo importante, yo estoy acá, 1850, ¿no? Lo que yo veo que atravesó la humanidad desde que el hombre está sobre la tierra, acá, hasta hoy, es que lo que fue pasando son diferentes maneras en la cual el hombre, eso es lo que estudió Marx, a mí no me interesa, dice Marx, estudiar historia de los imperios, o quién la dinastía es, y la dinastía de otros, sino qué es lo que voy a buscar yo en la historia. Las formas en las cuales la población organizó la propiedad, ¿sí? Y el trabajo. La forma de organizar el trabajo, ¿sí? Que esto es lo que ya lo dije en cuarto, el trabajo y el régimen de propiedad, ¿sí? Es decir, quién se encarga de la producción y cómo se hace esa producción, ¿sí? Quiénes se encargan, es decir, nosotros somos una sociedad, quiénes son los encargados de trabajar y cómo lo van a hacer, bajo qué régimen, ¿sí? Obligado, se le va a pagar un salario, bueno, cómo, ese sería el cómo, quiénes, ¿sí? Y también el régimen de propiedad, cómo es el tema de la propiedad en esa sociedad, ¿sí? Bueno, si yo lo único que miro es esto, es decir, el trabajo, la forma de organizar el trabajo y el régimen de propiedad, lo que dice Marx es que a lo largo, desde donde él está, hasta donde está el hombre sabre de la tierra, hubo uno, dos, tres, cuatro modos de producción, ¿sí? Después hubo distintos imperios, distintas familias gobernantes, bueno, distintas potencias a lo largo de la historia, pero eso, si yo miro otras cosas, si yo miro el régimen de trabajo y el régimen de propiedad, hubo uno, dos, tres, cuatro, en el cual cada modo de producción fuera, esto por eso lo hacíamos en línea de tiempo, era una superación del anterior, ¿sí? Como que este modo de producción significaba un avance en relación a este, a su vez, este significaba un avance en relación a este, este significaba un avance en relación a este, es decir, que el tiempo en sí mismo contenía el progreso, ¿sí? Porque acá, ¿qué es lo que está pasando acá? Tiempo. Y qué se está dando a lo largo del tiempo, el progreso, ¿sí? Es decir, este modo de producción era superior a este, este era superior a este, este, no dice diferente, dice superior, era un avance. Para la humanidad, este modo de producción era un avance a esto. Por ejemplo, el feudalismo, con lo crítico que era Marx del feudalismo, pero era un avance en relación al modelo de esclavitud. El capitalismo, con todo lo crítico que fue Marx del capitalismo, ustedes ya lo saben, era un avance en relación al feudalismo. Es decir, porque el tiempo en sí mismo significa progreso, ¿sí? De alguna manera, como que el tiempo conlleva el progreso, ¿no? Esto siempre me acuerdo que es, creo, un cuarto, lo dijimos, como la vida de un chiquito, en la cual el paso del tiempo va haciendo que su mente pueda realizar operaciones mentales que seguramente tiempo atrás no podía hacer, ¿sí? El propio tiempo va haciendo que ese individuo de alguna manera avance, ¿sí? Estoy diciendo a alguien, no sé, de, por ejemplo, hacer operaciones matemáticas, de darse cuenta su cuerpo, ¿sí? Distancias, ¿sí? Obviamente después uno lo tiene incorporado, pero de chiquito lo van incorporando. E incluso más allá de la conciencia, no es que el chico dice, bueno, yo ahora quiero aprender a la distancia, que mi mente, digamos, que mi cabeza se dé cuenta de la distancia que me separa del monitor, ¿no? Como que en realidad ya el paso del tiempo va siendo que casi que, no sé si sería la palabra inconscientemente, pero casi que se dé naturalmente, ¿sí? No pasa por una cuestión de voluntad. Bueno, acá pasa lo mismo. El tiempo significa un progreso en sí mismo. Entonces la humanidad atravesó distintos modos de producción, ¿sí? A partir de un primer modo de producción que fue el comunista primitivo, porque, por ejemplo, acá no había, había ausencia total de propiedad privada. Estoy pensando en los primeros hombres sobre el mundo, ¿sí? En el cual había cierta distribución de tareas, ¿sí? Estoy hablando de las tribus, ¿sí? Pero obviamente no había propiedad privada. Después hay un modelo antiguo o esclavista, donde ahí ya aparece como una primera forma de organizar el trabajo a través, bueno, una nueva forma, no una primera, una nueva forma de organizar el trabajo, que es a través del sistema esclavista, ¿sí? Y comienzan a surgir los primeros estados, ¿sí? Luego sobreviene un sistema. Y obviamente cada modelo en algún momento, digamos, como que se desarrollaba, 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 hasta que como entraba como en una, como en un momento ya de crisis, ¿por qué? Porque se había desarrollado completamente, casi como que diría la muerte de ese modo de producción. Pero como una planta, digamos, entiéndanlo, ¿no? Como que surge, se desarrolla, 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 hasta que se muere, digamos. ¿Pero por qué se muere? Porque ya se desarrolló todo lo que se podía haber desarrollado la planta. ¿Sí? No es que esa planta como que queda trunca, ¿no? Como que le quedaba más vida y se muere. Sino es como una planta, como una semilla, que es una semilla, después, bueno, nace, tatá, florece, da frááááá, hasta que en un momento se muere, pero ya dio todo lo que tenía que dar, ¿no? Como que ya se desarrolló todo lo que se tenía que desarrollar. Y en ese sentido es que, bueno, se pasa de un modelo esclavista a uno feudal, en el cual sucede exactamente lo mismo. Es una superación en relación a la feudal, y se desarrolla, se desarrolla, hasta que en un momento se desarrolla plenamente y entra en crisis. ¿Sí? Y sobreviene el modo producción capitalista. ¿Sí? Con un puntapié inicial, que es la acumulación originaria, digamos, en la cual las potencias, en ese modelo capitalista, esto es lo que vimos en cuarto de feudalismo, transición-capitalismo, ¿sí? Es exactamente eso, ¿sí? Un sistema feudal como que comienza a entrar en crisis, surge un capitalismo, las potencias europeas, que en el 1500 comienzan a acumular oro y plata, a partir de la dominación colonial, estoy hablando de la primera dominación colonial, la del 1500, ¿sí? Se comienza a dar, después con la revolución industrial, la división entre el trabajo manual e intelectual, ¿sí? Comienza a darse, bueno, una nueva forma de trabajo, que ya no era, ¿se acuerdan que en el feudalismo estaba el siervo, que estaba unido a la tierra? Acá ya se pasa la idea de que el hombre es libre, ¿sí? Y, en teoría es libre, hasta incluso de no trabajar, ¿sí? La ley no lo vía a trabajar, ¿sí? Y lo que hace es vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y es, obviamente, el momento de la consolidación de la propiedad privada, ¿sí? Ahora, Marx, lo que suponía, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el, digamos, como que el mundo, no sé, digamos, el desarrollo, el desarrollo del capitalismo, iba a ser que sucediera lo que sucedió con los otros. Que se iba a desarrollar, 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 que en un momento se iba a agotar y iba a dar lugar a otro modo de producción. Obviamente, cuando yo digo, se desarrolla, se desarrolla, y entra en crisis, y se pasa a otro, ese pasaje es revolucionario, ¿sí? No se da a partir de diálogos, sino a partir de todo lo que ya sabemos de la teoría de la revolución social ahí, ¿no? Lo que sí planteaba Marx es que, lo que piensa Marx es que en 1850, obviamente, aproximadamente, ¿sí? Pero él, como que estaba viendo la etapa en la cual el capitalismo ya había, se había desarrollado, porque es verdad que uno de antemano no sabe cuándo, como prever el futuro, uno no sabe en realidad cuándo el sistema se desarrolló plenamente, ¿no? En realidad no lo sabe a ciencia cierta. De hecho, Marx sí creía que lo sabía, y él creía que era en 1850, como que había algunos indicadores de la realidad que le demostraban que ese sistema capitalista estaba agotado, y que él lo que estaba viendo era el momento de crisis del capitalismo, pero crisis final, una crisis final. Marx, él supone que, con las protestas obreras, él supone que está viendo la crisis final del sistema capitalista. En ese sentido ya sabemos que no fue así, ¿sí? Y lo que él creía es que finalmente, ese sistema capitalista, que para él era como inminente que se iba a caer, no era algo que iba a pasar en 400 años, sino que era inminente que se iba a caer, iba a ser reemplazado por el último modo de producción, y acá sí era el último, ¿sí? Porque él creía que la humanidad iba a llegar al más perfecto de todos los modos de producción, ¿sí? Que era el sistema comunista, ¿sí? Como que acá se había subido un escalón, otro escalón, otro escalón, con el capitalismo, otro escalón, y con el comunismo se había llegado a el escalón más alto, ¿sí? En cuanto a la forma, ¿qué quiere decir esto de escalón más alto? A la mejor forma de organizar el trabajo y el régimen de propiedad, porque les recuerdo que los modos de producción eran eso, ¿sí? Obviamente ese pasaje también, como se dio en todos los modos de producción, el pasaje también se iba a dar a tener una revolución social, ¿no? en la cual, justamente de la manera que veníamos diciendo, los trabajadores iban a tomar el poder del Estado, ¿sí? Y en ese sentido iban a establecer una dictadura, porque el Estado iba a responder a los intereses de la clase trabajadora, ¿sí? Y un partido único de los trabajadores, ¿sí? De alguna manera que se ven a encargar de organizar a la sociedad, ¿sí? De organizar la economía, la sociedad, de organizarla de tal manera, ¿sí? Y en lo cual suponía finalmente Marx que, acá se acertó, no es muy complicado decir, pero que el desarrollo tecnológico, iba a ser tan elevado, que ya era muy alto con el capitalismo, ¿sí? Marx habla mucho de cómo el capitalismo había ayudado al desarrollo tecnológico, ¿sí? Y de alguna manera la tecnología iba a liberar al ser humano de una de las obligaciones que tenía para sostenerse con vida en el mundo, que era el trabajo, ¿no? Porque él pensaba que la tecnología iba a ser que, de alguna manera el hombre pudiera, digamos, reducir, no digo liminar, pero sí reducir mucho la cantidad de sus horas de trabajo y a su vez disponer de los bienes, ¿sí? Porque yo también ahora puedo no trabajar, pero si no trabajo no como. Pero lo que suponía es que la máquina, la maquinaria iba a hacer todo ese trabajo para que una sociedad se sostuviera, digamos, con los bienes y servicios que necesita, pero ¿quién los iba a producir? La máquina. Y el hombre iba a poder reducir su jornada de trabajo y de alguna manera dedicarse el ser humano a las actividades que más le gustaran, ¿no? Esto era como lo que él suponía que iba a pasar, ¿no? Como que él apostaba mucho al desarrollo tecnológico. Acá se discute mucho esto, Marx. En un sentido es real, digamos, la tecnología avanzó de una manera que muchas actividades que antes hacía el hombre, ahora las hace la máquina. Ahora, si eso, sabemos que no redujo la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Si no, más bien en muchos casos hasta que la aumenta, ¿sí? Pero bueno, Marx suponía esta cuestión de que el hombre iba a llegar, digamos, de la mano de la máquina a reducir su jornada de trabajo y con eso ser más libre, ¿sí? El hombre iba a tener todo lo que necesita y sin la obligación del trabajo, digamos, para sostenerse, para comer, para vestirse, ¿sí? Con lo cual él suponía que cuando eso se diera, es decir, cuando, bueno, ya la máquina pudiera generar esos bienes indispensables y el hombre no tuviera la presión de trabajar, de alguna manera ya el Estado no iba a ser necesario y se iba a eliminar la autoridad del Estado. Esto sería como una segunda etapa del comunismo, ¿sí? Por eso dice comunismo, primera etapa, segunda etapa, ¿no? Casi que ahí iría como si a una anarquía. Por eso muchos anarquistas, en el fondo, eran marxistas también, ¿no? Porque decía, bueno, al final Marx lo que termina planteando, esto último es una anarquía, ¿sí? Digamos. Pero el hombre obviamente no se iba a matar entre ellos, ¿sí? Que eso es lo que me acuerdo vimos en Hobbes, ¿no? ¿Se acuerdan que en Hobbes dijimos, en el Estado absolutista, que Hobbes planteaba, acá, Hobbes, que el Estado era necesario porque si no el hombre iba a entrar en una, el hombre libre, digamos, sin control, sería el Estado de naturaleza, iba a ser una guerra de todos contra todos por sobrevivir, ¿sí? Bueno, Marx ahí no piensa eso, ¿no? Como que el hombre sin control, sin Estado, iba a ser mucho, digamos, sin ningún tipo de control iba a poder sostenerse. Prácticamente, sí hay un punto muy fuerte de contacto que prácticamente es el único, o por lo menos el único que yo puedo plantear, entre, fíjense, liberales capitalistas y marxistas, ¿no? Que nosotros siempre lo hemos visto como opuestos, ¿no? Y está bien mirarlos como opuestos, obviamente. Pero una de las cuestiones comunes es la percepción y la concepción que se tiene del tiempo y de la historia, ¿sí? La historia, entonces, tanto para los capitalistas liberales como para los marxistas es un proceso lineal ascendente, ¿no? En el cual el tiempo, esto que decíamos al principio, el tiempo supone progreso. ¿Sí? El tiempo supone progreso, ¿sí? Por ejemplo, Marx lo veíamos claro, ¿no? Cada modo de producción es una superación del anterior, ¿sí? Es un avance. Este es un avance en relación a este y este modo de producción es un avance en relación a este. Sí, Marx planteaba que el comunismo iba a ser como el último, el más desarrollado, más que eso, no se iba a poder desarrollar, ¿sí? Acá retomamos una de las cuestiones que vimos en cuarto, que en cada modo de producción, ¿se acuerdan? En cada modo de producción tenían como sectores estables, por ejemplo, en el feudalismo, los sectores estables, el feudalismo, eran los señores y los señores nobleza o la nobleza y el otro eran los siervos. Pero, la particularidad surgía que, la particularidad es que dentro de esta estabilidad surgía una nueva clase social, en este caso la burguesía, que no estaba, que para, digamos, sería para sus intereses económicos y para sus intereses de desarrollo, no le servía la forma de organización social, la forma de organización económica y la forma de organización política que establecía el sector dominante, que sería en el feudalismo este. Este sería como el sector dominante, los señores o nobleza. Como que para los señores la nobleza tenía una forma de organizar la sociedad, una forma de organizar la economía, una forma de organizar la política. Y la burguesía ahí se siente como trabada, como que no le permite desarrollarse esas formas. Entonces, ¿qué es lo que hace? A partir de una revolución desplaza este y ocupa su lugar. ¿No? Por eso dice, en cada modo de producción iba a surgir el sector social encargado de derribar a la clase hegemónica o dominante, ¿sí? y tomar su lugar. Que nosotros ya sabemos que, bueno, esto sucedió, ¿sí? A través de un proceso revolucionario, pero lo que Marx suponía es que en el capitalismo surgió, como acá surgió en el feudalismo la burguesía, en el capitalismo surgió el proletariado, que justamente lo que iba a hacer es enfrentarse a la burguesía como clase dominante, eliminarla, y sí, lo que dice Marx es que en el modelo comunista, ¿sí? El proletariado iba a ser el encargado de anular la sociedad de clases. Por eso es el último modo de producción, porque no va a haber más divisiones, ¿sí? Antes había entre señores y siervos. En el esclavismo, esclavos y los propietarios de los esclavos, ¿sí? En el capitalismo, burguesía y proletariado, ¿sí? Como que esa división social es la que en algún momento generaba conflictividad. Bueno, Marx dice, el proletariado va a ser la última, va a ser la clase social encargada de derribar, por eso es como la clase social más revolucionaria de todas, porque no es que quita la burguesía y se pone arriba y desplaza y tiene a alguien abajo, sino que no, termina con la división de clases y la división de clases o las divisiones sociales en forma definitiva. Por eso es que hablamos mucho de una sociedad que tiene como centro la igualdad, ¿sí? Esto lo tachamos. Entonces, para Marx la sociedad estaba compuesta, ¿sí? Por una relación entre estructura y superestructura. ¿No? Marx lo que entiende de la realidad, ¿sí? Ay, no, quería borrar. Un minuto. Quiero chequear una cosita, ¿sí? Bien. Bien. Ahí está. Bien. Para Marx y Engels la realidad social está compuesta por dos dimensiones, la estructura y la superestructura. ¿No? La estructura y la superestructura. Esto sería como una, como la realidad, ¿no? Una realidad social. está compuesta por dos dimensiones, ¿no? La superestructura y la estructura. Pero fíjense el dibujo que lo pongo yo que es de pirámides a propósito el dibujo porque sería que la superestructura sería como una dimensión que depende de la estructura, ¿sí? Por eso hago ese gráfico, no lo pongo uno al lado del otro o dos círculos, ¿sí? Tipo dos círculos así o dos cuadraditos así sino que pongo uno en relación, están relacionados, ¿sí? Fíjense y uno está abajo y otro está arriba. Es decir que la superestructura de alguna manera estaría dependiendo de una estructura, ¿sí? Porque para Marx hay mucho debate en relación a esto. La estructura estaría compuesta por la esfera de la producción, las actividades económicas, las relaciones sociales. Es decir, como lo que piensa Marx es que la realidad, el corazón de una realidad, ¿no? Como si yo miro una región, el corazón, si quiero entender lo que está pasando ahí, es mirar la estructura. ¿Y qué es mirar la estructura? Mirar el tema de la producción, el tema del trabajo, quién produce, cómo lo produce, las relaciones sociales entre las clases, ¿sí? Como que eso es el verdadero corazón de una realidad, el verdadero núcleo, ¿sí? Alrededor de lo cual, pero fíjense, digo, alrededor, ¿sí? O en este dibujo arriba, se va montando y estableciendo toda una serie de cuestiones que derivan de la estructura, derivan de acá. ¿sí? Derivan de la estructura. Como que la superestructura sería un derivado de esto. ¿Sí? Si yo cambiara la estructura, si esto se va a otro tipo de estructura, se va a ir hacia otro tipo de superestructura. cuando hablo de superestructura, ¿qué es lo que estoy hablando? Bueno, todo lo que es ideología política, cultura, religión, el tipo de estado que se tenga, lo que se piensa en materia política, lo que se piensa en materia social, los partidos políticos, la cultura, la religión, las formas ideológicas, todo eso, dice Marx, en realidad, es una dependencia de la estructura. ¿Sí? Ejemplo, por ejemplo, si uno tomaría el arte, por ejemplo, las pinturas, el arte, las plásticas, ¿sí? Digamos, el hombre comenzó, no es que comenzó, pero comenzó a darle mucha prioridad, no es que comenzó, pero le dio mucha relevancia al tema del autorretrato y de la pintura individual, una pintura que tenía como tema a un individuo, a uno, a un individuo, un individuo real, no es que pintaba un dios o un ángel, sino un individuo, justamente, en el momento en el cual, que eso, por ejemplo, las formas de hacer arte estarían en la superestructura, pero fíjense cómo se conecta con la estructura, ¿en qué momento pasó eso? Bueno, en el momento en el cual se va a establecer un sistema capitalista que, ¿en qué se basa? En la propiedad individual y privada, ¿sí? Entonces, fíjese ahí cómo hay una estructura, ¿sí? En este caso el capitalismo con su predominio de la propiedad privada y de ahí que se deriva una forma de hacer arte, el retrato individual, ¿no? Está bien, uno parece, bueno, se le ocurrió a un pintor, está bien, pero ¿por qué no se le ocurrió antes? ¿O por qué no existió el predominio de ese tema, retrato individual laico, digamos, ¿sí? En otro contexto. Bueno, justamente porque había otra estructura, ¿sí? Entonces, para muchos esto es discutible, ¿sí? Como que para algunos dicen, bueno, Marx no quiso decir eso, para otros sí, porque esto hace como derivar casi, digamos, lo que uno piensa, lo que uno, hasta incluso uno puede decir lo que uno siente, lo que uno siente, lo que uno piensa sobre materia religiosa, cultura, política, como que eso es un derivado de lo económico, ¿no? Ahí como que me vuelvo una cuestión, si se quiere, más materialista, como que más determinista, como que de acá te deriva esto, ¿sí? En realidad, Marx y Engels plantean, ahí retomamos un tema que dijimos en los tres puntos acá, ¿sí? Marx y Engels plantean que las instituciones burguesas, entendías como el Estado moderno, la República, leyes electorales, etc., no iban a servir para lograr la verdadera bienestar de los trabajadores, esto que decíamos, ¿no? Como que rechazaba la democracia liberal. ¿Por qué? Porque en realidad el corazón de la desigualdad, dice Marx, es algo que la democracia liberal no va a tocar. Y si no toca eso, por más que hagan 20 actos diciendo quiero el beneficio de los trabajadores, digamos, si la democracia liberal no toca esto, que acá está el verdadero corazón de la desigualdad capitalista y de la injusticia capitalista, vos por más que hagas 74 actos diciendo quiero a los trabajadores, los trabajadores van a estar en el mismo lugar. Marx considera que el capitalismo es un sistema que obviamente es un progreso en relación a los anteriores, pero no deja de ser un sistema injusto, no porque esté lleno de gente mala, porque no pasa por ahí, sino que pasa porque el capitalismo se desarrollaba a partir de la plusvalía, creo que esto lo ven en sociología, que en plusvalía sería la riqueza generada por el trabajador con sus horas de trabajo, pero que se quede el capitalista, así de corta, el trabajador va a trabajar y genera riqueza, ¿sí? Bueno, el capitalista no le devuelve toda la riqueza generada, sino que le paga un salario y le paga un salario para que él se pueda, lo que decía Marx, se le paga un salario, que en realidad el salario ¿a qué estaba vinculado el salario? No a la plusvalía o a lo que generaba él, a la riqueza que genera el trabajador, el salario en realidad lo que servía era, estaba relacionado y ahí está la injusticia, yo capitalista, sí, termino este tema y ahí terminamos el video, pero lo quiero cortar acá, sí, quiero explicar este tema, ¿dónde está el injusto del capitalismo? Independientemente de que el capitalista sea un rebuen tipo, porque no pasa por ahí, ¿sí? Marx dice, el trabajador vende sus horas de trabajo y le pagan un salario y él con su trabajo genera riqueza, ¿sí? Bien, ahora, por eso le pagan un salario, al trabajador, ese salario no está relacionado con la plusvalía, el salario en realidad está relacionado con, digamos, que el trabajador pueda producir su fuerza de trabajo, que en realidad es reproducir, pero me gusta decir producir porque suena más fácil, es decir, es como si yo diga, piensen al trabajador como una máquina, ¿no? una máquina que necesita combustible para que pueda producir, ¿sí? Bueno, yo para ir a trabajar, ¿qué necesito? Vestirme, comer, si estoy enfermo, comprar un medicamento, ¿sí? Transporte, ¿sí? eso necesito para producir, ¿sí? Como si yo fuera una máquina, lo que necesito es el combustible, bueno, yo lo que necesito es comer, vestirme, descansar, ¿sí? Bueno, el salario en realidad sirve para eso, para que yo pueda producir, digamos, para el capitalista, ¿sí? Entonces, el salario en realidad está vinculado a la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Como que sería como que me paga el combustible, como si yo fuera una máquina, el capitalista lo que hace es darme plata a mí para que yo, si fuera una máquina, compro el combustible, me pongo el combustible y produzco para él. no está relacionado a la plusvalía, es decir, a lo que yo genero con mi trabajo, a la riqueza que yo genero con mi trabajo, ¿sí? Esto es lo que se queda el capitalista, la plusvalía. Y ahí dice que obviamente la plusvalía siempre, 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 siempre está por arriba de lo que se le paga, entonces ahí está la injusticia, ¿sí? Está por arriba del salario. ¿sí? Entonces esto es lo que se queda el capitalista y al trabajador le pagan un salario que no está asociado a lo que el tipo produce, sino que está asociado a la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿sí? Ay, perdón, no, me extiendo dos minutitos más así ya termino esto y por eso dice Marx es un tema injusto. ¿sí? Termino con estos dos, solo con este puesto es súper fácil, ¿sí? Finalmente para Marx existen dos tipos de clases sociales, ¿sí? La clase en sí y la clase para sí. ¿sí? Cuando Marx habla de la clase en sí, el texto habla de clase en sí, clase para sí, pero yo pongo esta definición porque me parece que es más simple que la que tiene el texto de Arabian. Marx dice, la clase en sí es la clase social generalmente dominada, ¿sí? Pero que de alguna manera como que no percibe esa situación de dominación, con lo cual no se une, no acciona políticamente, no acciona sindicalmente, es decir, sufre la dominación porque no es una abstracción, la sufre en carne propia, pero no genera no genera ninguna unidad, ¿sí? Común, comunidad sería común, unidad, ninguna unidad común entre nosotros para actuar y revertir esa situación. La sufrimos, pero no generamos una unidad común para transformar la realidad. Mientras que la clase para sí, ¿sí? Es justamente la clase social que tiene en cuenta su situación y sus intereses y actúa en función de ellos. Actúa como bloque, como unidad, no es que actúe uno solo, es decir, actúan como grupo, ¿sí? Es decir, yo, es decir, yo con este, con este y con este, XXX y acá este es Y, Y, ¿sí? Nosotros, yo qué sé, acá nos damos cuenta que tenemos diferente religión, diferente, diferente aspecto físico, diferente forma de ejercer la sexualidad, eso tomó todo diferente. Ahora, nuestro interés económico como clase social es el mismo. Y ahí nosotros, en la diferencia que somos, por ejemplo, religiosa, ¿sí? En lo diferente que somos religiosamente o lo que sea, ¿sí? O de aspecto físico, o de nacionalidad incluso, somos diferentes, pero actuamos juntos para defender nuestros intereses económicos. Ahí yo tengo una clase para sí, que puede ser enfrentando a estos, por ejemplo. Mientras que estos sufren la explotación de estos, pero no hay unidad, si están separados. ¿sí? Eso es clase en sí y clase para sí. Obviamente, eso ha cambiado a lo largo de la historia. Hay momentos en los cuales los sectores populares lograron transformarse en clase para sí y otros que no. O la burguesía en algún momento, digo, lo que quiero decir es que no es algo fijo. No es que, bueno, clase en sí es esta y clase para sí es igual a esta. Sino que eso puede cambiar en relación a cuál es la clase. ¿sí? Hay que ver el país, el contexto, etcétera. Obviamente, ahí sí termino, esto es muy fácil, el marxismo, que nosotros hemos denominado como extrema izquierda, marxismo, ¿sí? Es, está impulsado por distintos partidos de izquierda en distintos países, ¿no? Generalmente, el Partido Comunista, ¿sí? O el Partido de los Trabajadores, ¿sí? Partido Comunista, Partido de los Trabajadores, sí, generalmente tienen como estos nombres, nuestra izquierda más extrema. Bueno, espero que se encuentren bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.